Esta es la noticia curiosa del día. Insólito crean batería de celulares que funcionará 28.000 años sin necesidad de carga. Santo Dios. La empresa estadounidense NVD asegura haber creado una batería que funciona 28.000 años sin la necesidad de cargarla. Según los especialistas, las baterías de nanodiamantes actúan como pequeños generadores de energía nuclear. La batería nuclear es un núcleo radioactivo de residuos nucleares reciclados, una fuente de isotopos que está cubierta con diamantes sintéticos. Los isotopos interactúan entre sí y esto se convierte en energía. Dado que una sustancia radioactiva es capaz de desvanecerse durante varios miles de años, la vida útil de esta batería supera todos los tiempos de funcionamientos posibles del equipo. Los científicos afirman que estas fuentes son inofensivas para los seres humanos y el medio ambiente. Los niveles de radiación de esta batería serán más bajos que los niveles de radiación producidos por el cuerpo humano. Los representantes de la empresa aseguran que su producto final tendrá un precio, en algunos casos, incluso más barato que el de las baterías de litio existente. Quiero comprar una ya. Si te gustó este video por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.